Recordemos que los gobiernos de Uruguay y Brasil confirmaron este cierre de fronteras por 30 días para evitar esta propagación del virus. Tiene algunas excepciones esta disposición, como por ejemplo, no están contemplados los ciudadanos de doble chapa, que tienen doble nacionalidad, tampoco el tráfico de camiones, y acá hablamos también de la parte de mercadería, que también mueve la economía. Además, los vecinos de La Paloma están solicitando el cierre del balneario, porque dicen que en estas semanas llegó muchísima gente. Vamos a ver cómo se vive toda esta situación en Rocha. Celso, buenos días. Hola, buen día. Saludos para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Celso. Buen día. Bueno, contanos cómo está viviendo toda esta situación, ese departamento. Bueno, son varias puntas, como tú bien lo mencionaste, Nole. Primero, lo del balneario La Paloma. Esto tiene que ver con este fenómeno que se ha registrado en las últimas horas de la llegada masiva de uruguayos, fundamentalmente montevideanos, al departamento de Arrocha, muchos de ellos que son propietarios de viviendas. Y eso, bueno, por allí hasta quizás está contemplado. Pero muchos que inclusive querían alquilar o pretendían alquilar. Así se lo hicieron saber a algunas inmobiliarias, hoteles, a complejos de viviendas y demás. La idea era alquilar por uno o dos meses hasta que pase la cuarentena. Algunos puntualmente ya lo decían directamente así. Por eso es que, bueno, los vecinos empezaron a movilizar. Por allí, en principio, empezaron a, después de algunas reuniones, llegaron al consenso de que no se les podía alquilar a gente que llegase de otros departamentos a cumplir la cuarentena. Más allá de que muchos decían, bueno, que no tener nada, no tener síntomas, ni mucho menos. Pero, bueno, según entienden aquí los rochenses, es como importar el virus a un departamento donde por el momento no hay casos positivos. No está, ¿no? Entonces, es visto desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Además, estaban pidiendo el cierre a la altura del peaje Garzón. Es decir, si usted no es ciudadano rochense, si usted no tiene casa en Rocha, no debería poder entrar al departamento de Arrocha. Eso es lo que pretenden algunos vecinos, algo que por el momento no se ha manejado. No, además hay que pensar en... Inclusive, querían cortar la ruta. Celso, ¿cuáles son las consecuencias de eso, no? También desde el punto de vista económico, ¿a quién vas a dejar entrar y a quién no? ¿Por qué aislar solo Rocha y no otros departamentos donde tampoco hay? En realidad, lo que se ha hecho en otros países es aislar los lugares donde está el virus y no los lugares donde no está el virus como medida preventiva. Pero específicamente, te quería consultar hasta dónde esto fue un movimiento grande, porque a veces nos quedamos un poco con esas impresiones de los vecinos. Yo ayer hablaba con la gente de Infocasas y me decía que ellos no vieron un movimiento importante de gente buscando casas en el este en estas últimas semanas. O sea que fueron cosas más puntuales que generalizadas. Sí, Infocasas no se maneja en el balneario La Paloma, por ejemplo, tanto, sino que más que nada Punta del Este y el departamento de Maldonado. Esto fue un hecho puntual del departamento de Arrocha y fundamentalmente de La Paloma, pero otros balnearios también. Además, ¿qué ocurrió? Sucedió esto de que este hombre se vino desde Montevideo a hacer la cuarentena a Punta del Diablo. Fue todo como una especie de bomba de tiempo, ¿no? O sea que en forma insólita fue paralelo. Fue durante este último fin de semana. Pero en este caso... Pero ¿dónde se potencia? Se potencia en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales donde hay un acatamiento tremendo, donde por así durante todo el fin de semana recibimos mensajes de todo tipo, donde inclusive esas imágenes que ustedes observan de la prefectura en la playa y la policía en algunos lugares, en Rocha por lo menos, no se estaba dando ese fenómeno que se dio en Montevideo, allí en la Rambla y demás. Fue a instancias de los vecinos. Los vecinos llamaron a las autoridades y denunciaban, mire, en la playa está lleno de gente, tío, tú tienes que mandar... Mande un patrullero a decirles que esto no es vacaciones, ¿no? Y la situación era tal, era así, había aglomeraciones, por ejemplo. Sí, 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 había familias, ¿no? Familias, ya se estaba... A ver, se ha visto disminuido el movimiento en los supermercados, uno nota que, por ejemplo, no es lo mismo, mucho menos que lo que significa el fin de semana, pero la verdad, yo creo que se estaba yendo de las manos ya. Ya había ciertas aglomeraciones y ya en las plazas públicas había jóvenes por allí, sin ningún tipo de problema, como estamos de vacaciones, y son lugares más alejados de la capital, no es la capital donde el patrullero pasa cada poco rato, donde hay otra presencia, donde se vive más intenso todo esto. Acá en el interior se vive diferente. Entonces, claro, en lugares más abiertos, como por ejemplo el balneario de la Paloma, Punta del Diablo, se mezcla un poco la cosa, pero la verdad no se estaba cumpliendo la cuarentena. De hecho, vean ustedes, acá en la zona de la frontera donde estamos ahora, no se puede bajar a la playa. Los brasileños se lo han tomado en serio. Está llegando el ejército ahora y no va a permitir aglomeración de gente. Ayer una excursión que llegó a la frontera, los inspectores brasileños dijeron, esto es un ómnibus con 25 pasajeros, o sea, usted está violando la cuarentena por todos lados. No, no, acá en la línea divisoria, pero del lado uruguayo, del lado brasileño, usted no lo va a poder hacer, porque esto está totalmente prohibido. Esto es un disparate, un ómnibus con 25 personas acá. Bueno, del lado uruguayo se bajaron, después cruzaron, hicieron las compras. A ver, como que no se está tomando de la misma manera que quizás en otros lugares, ¿no? Y esto se estaba yendo de las manos y la verdad que la presencia de turistas era tremenda. Y el ingreso de ciudadanos brasileños a Uruguay, yo que he estado en la frontera en estos días, es tremendo. O sea, se venían a vacacionar desde lugares donde había coronavirus positivo, muchos casos, ¿no? De todas formas, en el caso de este ciudadano que tiene su propia casa, a ese tipo de personas, sea como sea la cuarentena, se les permite también llegar a sus lugares de veraneo, ¿no? En el caso de que se cerrara el departamento, a las personas que tienen casa se les permitiría pasar. La pregunta también es, ¿cómo está preparado el balneario fuera de temporada para recibir esta cantidad de gente también los fines de semana? ¿Estoy hablando desde el punto de vista del abastecimiento, de la logística, cuando no hay servicios, está cerrado? ¿También implica complicaciones de ese lado? Sí, claro, por supuesto, hay muchos comercios que están cerrados y, bueno, y hay aglomeraciones en algunos supermercados que están abiertos. Esto por un lado. Pero, ¿cuál es el mayor temor de los rochenses y seguramente coincidirán conmigo en otros departamentos fuera de Montevideo? ¿Sabés cuántas camas de CTI hay en todo Rocha? La tiene la Cooperativa Médica de Rocha. Hay ocho camas de CTI. Ocho camas de CTI para todo el departamento de Rocha. Entonces, ese es el mayor temor que tienen los rochenses. Es que todavía ni siquiera da para lo que podría llegar a ser un brote de esta enfermedad aquí en este departamento y muchos menos para poder atender gente que viene de afuera. Sí, no, está claro, me parece que más que claro que aquel que se vaya de su casa habitual en la capital o lo que sea, a algún departamento, o sea, en el este, o sea, donde sea, a cumplir una cuarentena voluntaria sin síntomas, si en algún momento empieza a presentar síntomas, tiene que volver y atenderse donde se atiende siempre y no saturar otro sistema de salud. Porque en principio los síntomas van a ser leves y hay posibilidades. Estamos en Uruguay, no es que estamos en Rusia. Estás a poco rato. Claro, en tres horas estás en donde querés. Claro, pero hay gente que demora y se queda y se queda y todos sabemos lo que es una neumonía, o sea, en cuestión de horas la neumonía te están entubando, o sea, directamente, ¿no? Sí, los locales tienen miedo de la saturación. Es lógico el miedo, es lógico, totalmente lógico. Sí, bueno, pero para aquellos que tienen caso, Celso, y te había referido justamente al caso de Punta del Diablo, que después él brindó su testimonio y lo que dijo fue, bueno, ni bien me enteré, me aislé junto con mi familia, me pedí que me hicieran el test, esperé el resultado porque demoraron cerca de una semana y que ya estaba en Punta del Diablo cuando le dio positivo, pero que no había tenido contacto con nadie, que se había ido en su auto, con su familia, que estaba allí. Y en realidad lo que dice es, bueno, yo consulté en salud pública porque también es una forma de aislarme más que estando quizás en Montevideo y eso es lo que está pasando con muchas de las personas. Por el otro lado, lo que estabas diciendo, el sistema sanitario que puede colapsar, por un lado, y por otro lado, algunos comerciantes que también decían, bueno, no estamos preparados tampoco para que lleguen un fin de semana y se compren todo lo que hay. Bueno, eso te diría que bajó, ¿eh? Eso ya no es lo que eran los primeros días. No, 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 bajó. Inclusive en el Chuy también ya la gente ha tomado un poco de conciencia que, bueno, yo sí, en realidad me voy a llevar determinados elementos, tengo que ser más solidario y dejarle para la otra persona que viene detrás. No es que yo me lleve todo y... No se arrasa. Claro, las redes sociales han jugado un papel muy importante, ¿no? Salían fotografías de determinadas personas con carros hasta arriba, entonces se empezaban a señalar y la condena social en estos casos a veces juega un poco también a favor de todas estas circunstancias. Claro. En ese sentido te digo que, bueno, ya hay más normalidad, más tranquilidad. El problema es que, en realidad, claro, hay que ponerse en la cabeza también de ciudadanos que están en Montevideo de repente con niños y dicen, bueno, tengo casa en La Paloma, me voy a La Paloma, por lo menos tengo un parque, soy propietario de la casa, me voy y cumplo la cuarentena ya, soy empleado público, por ejemplo. Sí, lo hicieron muchos también en Maldonado. En Maldonado también. Y argentino también, ¿no? Claro, a esa gente no se... y no se le puede prohibir y en realidad son un vecino más. Yo creo que lo que apuntan los vecinos, por lo que yo les entendí en su mensaje, es, a ver, que no venga un público masivo, que no se ponga de moda esto de venirse a alquilar casa directamente, no con los propietarios y con la gente que viene generalmente. Creo que por ahí viene la idea de los vecinos. De todas maneras, se respira cierta tranquilidad porque por el momento no hay casos positivos, hay muchos casos a estudio, pero ya les digo, por el momento esa es la situación que se vive aquí en el departamento. Celso Cuadro, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos en contacto contigo en todas las ediciones también de Telemundo.